Bueno, dice un objeto que pesa 70 kilopondios en la superficie de la Tierra Un kilopondio, para que no lo sepas, son 9,8 litros Eso lo tengo que multiplicar, quiere decir que la masa es 70 kilogramos 70 por 9,8, 686 litros Aunque lo que me están diciendo es que la masa es 70 kilogramos Tampoco hay que darle más fuerte Se encuentra en la superficie de un planeta cuyo radio es el doble del terrestre Vamos a suponer que se llama el planeta Is El planeta Is tiene un radio que es el doble del radio de la Tierra Y la masa de Is es 8 veces la de la Tierra ¿Vale? Calcula el peso del objeto en dicho lugar Lo que me están preguntando es la G en dicho lugar ¿Vale? Entonces, si yo escribo G de Is G de Is sería G de la masa de Is Partido el radio de Is al cuadrado Y sustituyendo lo que sé Sé que la masa de Is es 8 veces Y he puesto R, no es M 8 veces la masa de la Tierra Partido el radio de Is al cuadrado Sería 4 radio de la Tierra al cuadrado Es decir, que me queda 2 Por G por la masa de la Tierra Partido el radio de la Tierra al cuadrado O sea, este sería el doble G sería el doble Entonces, si yo sé que G de Is Es el doble de G de la Tierra Sabiendo Como sé Que G es el doble de la Tierra El peso tiene que ser doble O sea, 70 kilopondios Tiene que ser 140 kilopondios ¿Vale? Porque el peso en Is Si le multiplico los dos elementos Por la masa Y me queda que el peso en Is Es el doble del peso de la Tierra Y ya está ¡Hala! ¡Ajui!